Mucha gente nos pregunta por qué duermen tanto los koalas. Así que hemos venido al Featherdale Wild Earth Park para averiguarlo. Este es el santuario con más variedad de especies australianas de todo el mundo y donde más koalas se encuentran de todo New South Wales. Así que, venga, vamos. Corre el rumor de que los koalas duermen tanto porque están colocados. Y no es así, es un burro. Realmente las hojas de eucalipto tienen pocos nutrientes y son pesadas de digerir. Y eso hace que los koalas, como el amigo Archer, estén tan sleepy todo el día.